Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró Alegría y paz hermanos, el Señor resucitó Porque esperó, Dios lo libró y de la muerte lo sacó Alegría y paz hermanos, el Señor mi cruz ya terminó Alegría y paz hermanos, el Señor resucitó La luz de Dios en el brillo, de nueva vida nos llenó Alegría y paz hermanos, el Señor resucitó Todos cantar, aleluya, todos gritar, aleluya Alegría y paz hermanos, el Señor resucitó El Señor resucitó Alegría y paz 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 ser esta Eucaristía de manera especial por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Luis Miguel Jiménez Bahamón, esta al cumplir seis meses de su partida a la casa del Padre, intención que ofrecen de manera especial sus hijas, pidiendo al Señor que fortalezca la vida de todas y cada una de ellas, ya que Luis Miguel fue padre y madre, ya que su esposa partió cuando sus hijas estaban todavía aún pequeñas y él se dedicó al cuidado, a la educación, a la protección realmente de sus hijas. Vamos entonces a continuar celebrando y para que dignamente podamos celebrar esta Eucaristía, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y a través de un momento de silencio pedimos perdón a Dios. Y arrepentido de nuestras fallas decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdóname, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad, falta de amor y caridad, hoy y perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Te pedimos Señor que generoso nos concedas la sabiduría y la fortaleza de la cruz con la que te dignas de enriquecer a Santa Rita de Casia, para que padeciendo con Cristo en la tribulación podamos participar más íntimamente en su ministerio pascual, en su ministerio pascual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a tomar asiento y a escuchar con atención. Conclusión de los Hechos de los Apóstoles Una vez que entramos a Roma, le permitieron a Pablo permanecer en casa privada, acompañado del soldado que lo custodiaba. Pasados tres días, convocó a los judíos más notables. Una vez reunidos, les dijo, Hermanos, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros mayores, pero me pusieron preso en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Y ellos, después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad por no encontrar en mí motivo ninguno para condenarme a muerte. Pero como los judíos se oponían, me veo obligado a apelar al emperador. Aunque no es que tenga ninguna acusación que hacer contra mi nación, por esta razón, les mandé llamar para saludarlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas por creer completos en una casa que había tomado en arriendo. Y recibía a todos los que iban a visitarlo y predicaba al reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo al mundo. Palabra de Dios. Salmo responsorial, los buenos verán tu rostro, Señor. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús, Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió, Si yo quiero, Él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya, tú sígueme. Pero eso corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Lo que dijo fue, Hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas, y el que la escribió, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento, y hemos llegado al final de la cincuentena pascual. ¿Sí? Hoy terminan ya los cincuenta días de Pascua, y mañana, entonces, celebraremos la solemnidad de Pentecostés. ¿Sí? Solemnidad, pues, que nos lleva a todos y cada uno, anuncia de esa iglesia que es misionera, de esa iglesia, que el Espíritu Consolador arranca, ¿sí?, todo temor y todo, este, miedo que estaba infundido, este, por correr la misma suerte del Maestro. Entonces, también nosotros, cuando hoy estamos al final de la cincuentena pascual, y en las vísperas de recibir la gracia del Espíritu Santo, este, este, es decir, esta fiesta de Pentecostés, tendríamos también nosotros, como, este, que revisarnos con mayor generosidad y decisión nuestra vida como cristianos. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos nosotros, este, realmente haciendo para que realmente nosotros podamos mostrar ese seguimiento? ¿Sí? Y si realmente, pues, estamos, este, con el motor a media, a medio andar, pues, nosotros podamos pedirle al Señor, pues, que nos dé la gracia y nos dé la fuerza de caminar convencidos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, y escuchamos hoy también, el último relato de los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Y recordamos que venimos durante varios días escuchando, este, durante casi toda esta cincuentena, el libro de los hechos de los apóstoles. Pero estos dos últimos días hemos estado escuchando, este, momentos específicos, este, cuando Pablo, ¿sí?, en cautiverio, continúa el anuncio del Evangelio. ¿Sí? Recuerden, es el momento en el que, lo deben recordar, que el Señor en un sueño se le reveló a Pablo y le dijo que no solamente en Jerusalén él tenía que anunciarlo y tenía que proclamarlo, sino en Roma. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Y a Pablo lo toman prisionero, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Lo toman prisionero en Jerusalén. ¿Y por qué lo toman prisionero? Porque Pablo, ¿sí?, aunque era fariseo, ¿sí?, estaba convencido en que Cristo había resucitado y proclamaba que su esperanza era la resurrección, es decir, la esperanza de todos y cada uno de nosotros como cristianos. Ese hecho llevó a que Pablo lo tomaran prisionero y como reo de muerte, ¿sí? Pero los emperadores, en ese momento, no encontraban este motivo para que él fuera este reo. De ahí fue entonces, lo trasladaron a Filipo, y de Filipo entonces nuevamente ante el emperador... No, Dios mío, ¿se me fue? Busquemos, ¿no? Acá, ante el emperador, este... Fueron ante el emperador, allí a Gripa, Pablo, Festo, ¿sí? Ante Festo, entonces, este tampoco consiguió motivos para matarlo, ¿sí?, para acabar con su vida, y Pablo entonces astutamente pide que sea el tribunal romano quien lo, este, le sentencie. Y fue la forma como Pablo llega entonces a Roma, llega prisionero, y nos dice entonces hoy la segunda, la primera lectura, que Pablo en Roma le designan una casa, pero estaba con un soldado, ¿sí? Estaba con un soldado, es decir, no estaba libre, estaba preso, ¿sí? Pero desde esa privación de libertad, este, Pablo anunció, ¿sí? Pablo proclamó, es decir, Pablo estaba en el 100% la marcha de su motor, ¿sí? Estaba convencido que aún en esos momentos, este, difíciles, él no tenía que callar, todo lo contrario, tenía que seguir anunciando la verdad, anunciando, pues, entonces, el Evangelio. Entonces, pues, el Señor hoy nuevamente nos dice, pues, ánimo en los momentos difíciles, ánimo en los momentos de tribulación, yo estoy con ustedes, ¿sí? No webinen, no se pongan allí, este, dudosos de mi presencia y de mi amor por ustedes, ¿sí? Y, por otra parte, entonces, en el Evangelio, según San Juan, que durante estos dos últimos días, el día de ayer y el día de hoy, volvemos a retomar dos episodios de Cristo resucitado, ¿sí? Recuerden que entonces que el día de ayer nos decía de que el Señor le preguntaba a Pedro, le preguntó tres veces si lo amaba, ¿sí? Realmente me amas, realmente me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, ¿sí? Y Pedro se puso triste cuando el Señor le preguntó por tercera vez, ¿sí? Va de camino con ellos, opciones humanas por las cuales tenían que batallar, ¿sí? Cuando Pedro le dice, preocupado por Juan, ¿sí? El discípulo amado, ¿recuerdan? ¿Sí? El discípulo amado, este, él le pregunta al Señor, ¿y qué va a pasar con él? ¿Sí? Ciertamente, nos demuestra esta escena de que la fe va madurando, Pero son sentimientos humanos, ¿sí? Probablemente, Pablo, Pedro, sentía envidia, ¿sí? Sintió envidia y preguntó, ¿y con él qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y con él qué va a pasar? Y entonces el Señor le dice, mira, si yo quiero, él puede estar hasta el final de los días. No es problema tuyo, tú sígueme. ¿Sí? En pocas palabras le dijo, deje de ser chismoso, ¿sí? Deje de ser metido, ¿sí? Usted preocúpese por seguirme. Lo que vaya a pasar con Juan no es cosa tuya, ¿sí? No es cosa tuya. Entonces, nos muestra que no solamente en nuestra vida espiritual, pues nosotros tenemos que batallar con espíritus, sino que también tenemos que batallar con nuestras propias debilidades. Y allí el Señor se lo dejó claro a Pedro, no seas chismoso, ¿sí? No lo dice así claramente, pero fue lo que realmente le quiso decir, dar a entender. No seas chismoso, ¿sí? No seas metido, ¿sí? Lo que pasa con él no es cosa tuya, ¿sí? Tú sígueme. ¿Sí? Entonces el Señor, pues hoy nos demuestra a todos y cada uno de nosotros que también en nuestra vida pueden estar mezcladas ese tipo de acciones, ¿sí? Podemos estar buscando a Dios, pero podemos tener esa mezcolanza en nuestro corazón de querer siempre, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Y qué va a pasar con el no sé quién? ¿Sí? Hay cosas que es mejor nosotros no preguntar, nosotros más sepamos preguntar. Es mejor, pues sencillamente, quedarnos allí. ¿Por qué? Porque al final, pues del Evangelio, pues el Señor nos va a decir, este, crean, crean que Jesús el Mesías realmente ha resucitado, ¿sí? Para que ustedes creyendo tengan vida y esa vida sea en su nombre, sea en su nombre, ¿sí? Nosotros vivimos en Cristo y por él nosotros moriremos y en él nosotros resucitamos. Es decir, es en Cristo que nosotros vamos a tener vida. Entonces, pues hoy estamos celebrando también esta Eucaristía y estamos recordando a Santa Rita de Casio, ¿sí? Santa Rita de los Cientos, ¿sí? Nos llevó a una vida fácil, ¿por qué? Porque ella iba a un lugar, siempre quiso ser religiosa, iba a un lugar y allí ella entraba en éxtasis. Era un lugar que ella había escogido dentro del lugar donde vivía, este, a la orilla de un riachuelo y allí ella, este, tenía esos encuentros profundos con Dios, ¿sí? Entraba en éxtasis y allí vislumbró al hombre que le cautivó, ¿sí? Al hombre que le cautivó, pero fue a raíz de que le llevó a tomar esa decisión que le habían negado su ingreso al monasterio, ¿sí? Y ella, pues entonces, este, se casó, este, con este hombre que resultó ser un hombre violento, resultó ser un hombre, este, asesino, ¿sí? Y no porque, este, le naciera ser asesino, porque recuerden que en ese tiempo de las caballerías y de, bueno, de todo este tipo de cosas, de, 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 ¿qué? De familias, este, bien apoderadas que se luchaban, pues, por los, por los territorios, este, pues a los jóvenes les tocaba siempre, este, formarse como guerreros para luchar en contra de los enemigos. Y esa situación, entonces, este, sembró en la vida de este hombre y de su hermano y de toda su decendencia el deseo siempre de acabar o de luchar, este, en pelea con los otros rivales para, para vencerlos y ellos poder tomar, tener, teniendo, seguir teniendo jerarquía y posesión, pues, de los lugares, ¿sí? Pues Rita, este, después de casada, este, se da cuenta que el, que lo que se había, con quien se había casado no era pera en dulce, ¿sí? Era un hombre violento, ¿sí? Era un hombre, este, que había matado, ¿sí? Por el honor de su, de su familia y que ella y Rita, a raíz de ese matrimonio, este, tuvo dos hijos, dos, aquí se dice mellizos, ¿sí? Dos mellizos y ya cuando eran adolescentes el tío de ellos ya lo estaba instruyendo, ¿sí? Para que fuesen guerreros, para que matasen. Y Rita aclamó a Dios y le dijo, Señor, no permita que mis hijos prueben la corrupción, no permitas que mis hijos caigan en pecado, prefiero que se mueran, ¿sí? Antes de que ellos caigan en pecado y sus dos hijos mueren, uno un día, el día siguiente, el otro, ¿sí? A raíz de una, de una gripa, una pandemia, este, bueno, algo, pero uno muere un día, el otro muere el otro, ¿sí? La situación, entonces, que la llevó a ella de una u otra forma a desconcertarse, ya después que descubre que también su esposo, pues, es un asesino, ¿sí? Ella vagó, este, por el pueblo de Casias y vivió en una, en una cueva, este, durante mucho tiempo, como loca, ¿sí? Y su mamá, el día del matrimonio, como en una caleta que tenía el vestido, le hizo una nota, y la mamá lo que quería decirle a ella en esa nota, a lo que se refería era que la vida matrimonial no era fácil, ¿sí? Que la vida matrimonial tenía muchos obstáculos, y le explicaba a través de una nota y la animaba, pues, a, a, a dar lo mejor de ella, ¿sí? En medio de su locura, en esa, en esa cueva donde estaba, ella sacó y logra leer lo que allí estaba, y eso la llevó a ella como a despertar, ¿sí? A reaccionar de donde, la situación donde había caído, y finalmente, este, pues, este, su esposo se convierte, ¿sí? Y cuando se convierte, eh, eh, su hermano lo mata, este, porque decía que no era digno de ser, este, miembro de su familia, ¿sí? Miembro de su familia. Después de la muerte de Rita, este, la, eh, ella entra en éxtasis, y es transportada a las, a los adentros del monasterio. La monja, la superiora que estaba allí, cuando le dijo a ella que era más joven, que ella entraría al monasterio el día que, en invierno, un día de invierno, la mata de higos de breva, y las, y la mata de rosa tuviesen flores y brevas, ¿verdad? O sea, le dijo, nunca, o sea, tú nunca entrarás. O sea, le quiso decir, ¿por qué? Porque en invierno no hay ni flores, ni hay frutos, ¿sí? Y bueno, resulta que de esa forma, este, la man, la monja, la superiora, en la mañana, cuando se va a tocar la campana, ve a alguien que está en el patio del monasterio, y se acercó, y cuando se dio cuenta, es Rita, ¿sí? Y cuando volteó y miró, la mata de breva, y las flores tenían higos, y habían flores en el pleno invierno, y fue admitida, ¿sí? En el monasterio de las hermanas, este, de Dominica, específicamente, ¿sí? De la congregación de las hermanas, perdón, a Agustinas, ¿sí? Ingresó, y allí, dentro del monasterio, pues, ella recibe los estigmas, ¿sí? Es decir, las, los, la marca de los clavos, ¿sí? Y, este, y entonces, si Rita de Casias muere en el monasterio, y es, este, considerada la patrona de los casos imposibles, ¿sí? De los casos imposibles. Entonces, Rita de Casias nos demuestra que la vida cristiana, pues, no es fácil, ¿sí? La vida cristiana tiene obstáculos, pero ella, siendo esposa y madre, ¿sí? Pudo lograr la santidad, y pudo lograr su sueño, ¿sí? Porque antes de casarse, su sueño era ser religiosa, ser religiosa. Entonces, la vida misma la llevó, pues, a ella experimentar una vocación específica, o mejor dicho, de dos vocaciones específicas, el amor y la gracia de Dios, ¿sí? Presente en todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hoy, este, en este preámbulo, ¿sí? En esta víspera de la celebridad de Pentecostés, estamos celebrando, pues, la Eucaristía, también por este hermanito nuestro, Luis Miguel Jiménez Bahamón, ¿sí? Pues, pidiéndole a Dios que fortalezca la vida de sus hijas, ¿sí? Este, yo me imagino, pues, que no tiene que ser nada fácil para un hombre que fue papá y mamá, pues, sus hijas también, pues, perderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, hay como que mayor vínculo, ¿cierto? Probablemente, pues, la ausencia de mamá no porque quisieron, porque también ella partió, pues, este, muy temprano a la casa del padre, y sus hijas quedaron pequeñas, pues, este papá tuvo que escuchar quizás a mamá, a sus hijas, este, situaciones de, que hubiesen sido mejor que lo hubiese escuchado a la mamá, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Pero Dios le concedió a este buen hombre, este, pues, la gracia de poder sacar adelante a sus hijas, ¿sí? Y educarlas, ¿sí? Y acompañarlas en cada uno de sus procesos. Bueno, pues, entonces, pidamos al Señor que siga fortaleciendo, este, la vida de ellas, y que de manera especial en su corazón, pues, esté la esperanza de encontrarse un día, pues, es la resurrección con, este, con su papá, ¿sí? Que María Santísima, nuestra madre, y su esposo San José, intercedan por nosotros. Que así sea. Con el canto de ofertorio, entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, le ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la tierra de amor, pan y vino será Jesús. Palmas, para los divinos sacramentos, ya que Él mismo es el perdón de todos los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Justo y necesario. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, con esta abundante difusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a él el poder, el poder de alabanza, a él el poder, el poder, el poder. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Te leo al pan en el altar Te pongo de rodillas porque sé Que en esa luz ya tú estás Me escondes en el bar Yo sé que no te puedo creer Me puedo acompañar Es mi lugar referido Hoy quiero comunicar Y abrir de mi corazón Así me va a dejar Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como resistes a cruz En cada misa ocurre En tu sacrificio Hoy quiero comunicar Abrir de mi corazón Así que padre, padre Eres mi mejor amigo Jesús Te damos gracias Señor por tu amor Por tu presencia en medio de nosotros Por todo lo que tu Padre nos hace y nos confías Por el regalo hermoso de la Eucaristía Por nuestra Madre, la Virgen María Por ser ella modelo de fidelidad De entrega y servicio A quien hoy y siempre Consagramos nuestra vida y vocación Diciendo todos Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Espíritu Santo me glorificará Porque recibirá de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Dice el Señor Aleluya Aleluya Oremos Acoge compasivo Señor Nuestras oraciones Y así Como nos hiciste pasar De los antiguos misterios a los nuevos Haz que superado el viejo pecado Nos renovemos por la santificación De nuestras almas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Por la misericordia de nuestro Padre Dios El alma de nuestro hermano Luis Miguel Jiménez Bámon Por la misericordia de Dios Descanse en paz El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y sus familias Y les acompañe siempre Con alegría y gozo De haber participado En esta celebración eucarística Pueden ir en paz Gracias a Dios Adiós Acompáñame 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 Acompáñame, mamá. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo de ver. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá.